Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo Esa es mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo tú eres Yo te gusto, tú me gusta, solo falta que te quedes conmigo por siempre En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle el corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy No podemos ser amigos solos en mi habitación Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco y porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo tú eres Yo te gusto, tú me gusta, solo falta que te quedes conmigo por siempre Si tú estás cerquita, siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te aleja, pierdo la razón Quisiera vivir contigo, vaya pues Que sabor Es la de Charlie, papá Es de la buena